hola chicos cómo están hoy vamos a hacer unas fotos junto con Mari vamos a hacer unas fotos vamos a micro centros y vamos a usar la primera cámara que compré mi primera cámara que fue una nikon de 5100 la idea con este vídeo es que vean que se pueden hacer fotos con cámaras baratas esa es como un entry level que suele ser en la primera cámara de muchos fotógrafos y vamos a usar un lente también muy barato que es el yo 150 milímetros 1.8 que cuesta unos 50 60 dólares más o menos igual también vamos a aprovechar de hacer algunas fotos con el lente kit es el 1855 que viene con la cámara pero bueno si no también es un lente muy barato así que bueno vamos a aprovechar este va a ser el último el último vídeo que haga con esa cámara porque justamente la vendí y la tengo que entregar ya mañana así que aproveché hoy de hacer unas últimas fotos con ella y bueno nada vamos a darle y bueno le quería mostrarles algunas fotos que ya había hecho con esta cámara yo tengo mucho tiempo ya con ella y también hoy vamos a aprovechar de hacer una prueba con un micrófono nuevo que me llegó que es uno mobo es chiquito pero bueno vamos a ver qué tal funciona cuando llegamos a micro centro vamos a hacer acá algunas fotos contra este lugar que me gusta mucho este edificio todo lo que es vídeo lo estoy grabando con la sony a7 porque como algunos sabrán ya la nikon no es muy buena para vídeo pero para fotos sigue siendo una buena cámara y sobre todo para empezar con este la nikon está con esta la que vamos a hacer fotos les explica más o menos como la tengo configurada porque ella tiene nada más una ruedita que con esas nada más hacemos configuramos la velocidad exposición entonces tiene acá un botón que creo que viene de fábrica y así que la aprieta y ya aquí moviendo acá figuras la apertura y lo que sí estoy seguro que hay que configurar en este botón de función fn que está acá que esté con este podemos configurar el iso entonces ya acá tenemos las tres cosas los tres parámetros para configurar la iluminación qué no Algo que no me gusta de esta cámara es que cuando usamos esta pantalla acá, el enfoque es muy muy lento, que por lo general siempre voy a hacer fotos con el visor, pero se vuelve muy lento hacer fotos con esto, así que bueno. Y bueno, ahí está Mari viendo las fotos. ¿Qué tal las fotos? ¿Te gustaron? ¡Me encanta! Hicimos una foto primero con el lente kit y después a lo último hicimos con este lente con el 50mm Yognos, que me parece que es tremendo lente para el precio, no es tan nítido como el 50mm de Nikon, pero me parece que es excelente. Lo único que el autofocus sí me parece que funciona prácticamente parecido al Nikon. Y bueno, voy a seguir haciendo fotos con esta cámara y voy a enseñarles más o menos cómo sería un video con ella. Lo malo de esta cámara es que no tiene, bueno, no se puede pedir mucho porque es el 2012, creo que es el 2012 y no tiene estabilizador en el sensor, nada de eso, en realidad ninguna DSLR tiene estabilizador, pero bueno, lo único que tiene estabilizador es el lente kit, el 50mm no tiene, así que bueno, vamos a ver qué tal sale y bueno, también la idea es que vean la calidad del video. A mí no me gusta mucho, me parece que donde sobresale es en el video, en las fotos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Otra de las cosas que me gusta esta cámara es que es muy sencilla de usar, tiene un menú que es bastante sencillo, es fácil de entender y deja de lado las complicaciones de unas cámaras que tienen muchas más cosas. Y esa es justamente una de las cosas que me ayudó mucho cuando aprendí la fotografía y por más que sea, duré con ella como cuatro, ¿cuántos Mari? Cuatro, cinco años. Cinco años más o menos con esa cámara y nada, esa me sirvió hasta para trabajo, la usé muchísimo para trabajo y la verdad es que siempre dio la talla para fotos. Y bueno, ahora vamos a un receso, vamos a comer unas pizzas, que Mari se muere de hambre y no puede trabajar así. Y bueno, ahora vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Bueno, ya terminamos las fotos, Mari, por lo que viste, ¿qué te parecieron? Me encantaron todas. Bueno, ahora lo que sí es que le iba a decir es que cuando hagan fotos utilicen siempre el formato RAW o por lo menos... JPG no. No, JPG no, o por lo menos JPG más RAW, pero siempre tener la opción del RAW porque eso le va a dar más información a la hora de editar. Van a recuperar mejor las sombras, las altas luces y además van a tener como más nitidez de lo que tendrían con JPG nada más. Te lo enseñé yo. Esta cámara es muy buena para empezar y a pesar de que tiene nada más 16 megapíxeles, son más que suficientes para fotos, para redes, que utilizarías para Instagram, Facebook. Todo ese tipo de fotos no necesitas una gran cantidad de megapíxeles. Ahora que estoy acá editando y escogiendo todas las fotos, me encontré con esta foto y me parece muy, muy interesante mostrarles esto. Que Mari me hizo esta foto justo en medio de las fotos que hicimos. Vean que está totalmente subexpuesta, prácticamente toda negra. Y si tratamos de recuperar las fotos, le subimos la exposición al máximo y vean que queda bastante bien. Bueno, aquí estoy corrigiendo el balance blanco, añadiendole un poco de sombras y contraste y vean cómo recuperó la información. Vean el histograma, cómo quedó todo también perfecto, balanceado. Y si lo comparamos como estaba antes, es una locura la diferencia. Prácticamente estaba totalmente negra. Obviamente tiene algo de ruido la foto, pero es totalmente aceptable. Y es una locura que el rango dinámico que tiene el sensor para recuperar toda esa información. Y esto es una de las grandes ventajas que les decía de tomar fotos en RAW. Y vean que esta foto está totalmente usable. Bueno, no usable porque es algo terrible, pero entienden lo que digo. Esta fue mi primera cámara, fue con la que empecé. Y bueno, de verdad vi fue la diferencia cuando empecé a usar el 50 milímetros. Este tipo de lente, como el 50 milímetros que usé hoy, tiene apertura 1.8. A medida que la apertura es más pequeña, el número sea más pequeño, más abierto va a ser la apertura y nos va a dar menor profundidad de campo. Lo que va a hacer que el fondo o todo lo que esté adelante, donde enfoquemos, va a estar desenfocado. Así todo se ve como más profesional, se ve algo más interesante y le da profundidad a la foto. También aproveché hoy de hacer algunas fotos, otro tipo de fotos, como de estructura y de calle, que a mí me encanta también ese tipo de fotografía. Y bueno, este lugar microcentro es genial para hacer ese tipo de fotos. Y bueno, algo que tiene muy bueno esta cámara es que tiene la opción de usar timelapse, de hacer timelapse automáticamente, lo puedes configurar y te queda ya que haga él mismo las fotos cada intervalo de tiempo. Que esto no es una función que tienen todas las cámaras, incluso con la que estoy grabando la Sony A7 no tiene esa función. Y bueno, es algo bueno, sobre todo sorprendente porque esta cámara que es del 2012 y tan barata que es básica, lo tiene ahí. Así que bueno, dejamos este video hasta acá, mañana ya tengo que entregar esa cámara, así que bueno, aproveché de hacer varias cosas con ella, algunos experimentos. Y bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido, que es lo más importante. Y nos vemos a la próxima, recuerden darle like, suscribirse, darle a la campanita para que YouTube les avise cuando suba un video. Así que nada, nos vemos a la próxima. Chau, nos vemos.